Salvando a la niñez en México, el ejemplo de una escuela primaria saludable en Alpuyeca. Los niños mexicanos presentan una de las mayores incidencias de sobrepeso y obesidad en el mundo, y se proyecta que uno de cada dos desarrolle diabetes a lo largo de su vida si no cambian sus hábitos alimentarios. Las escuelas son espacios para la venta indiscriminada de comida chatarra y bebidas azucaradas. Es así que las escuelas contribuyen a la epidemia de obesidad y diabetes que se vive en nuestro país. Pero las escuelas pueden ser lo contrario. Pueden ser espacios saludables que promuevan buenos hábitos alimentarios entre los escolares, incorporando a los padres de familia y a los docentes en este esfuerzo y logrando así, también, promover buenos hábitos en las familias. Un gran ejemplo es la Escuela 17 de abril de 1869 de Alpuyeca en el municipio de Xochitlpec, Morelos. No solo en materia de salud alimentaria, también en reducción de basura, de creación de comunidad, de educación cívica en general. Lo que encontramos. Era común encontrar a chicos con tortas, solamente con catsup. Era común encontrar a chicos que les ponían un botecito de lechera y les ponían un bolillo. Entonces, ese era como el almuerzo. O frascos de café, pero muy diluido. Puro café, más bien parecía como agua pintada de café. A los que mejor les iba, o traían un Danop, o traían un Squick o un Negrito. Pero también tenemos un porcentaje de niños que no comen nada. O sea, vienen en ayunas y hasta que llegan a su casa a comer otra vez. ¿Cómo solucionaron el problema? Entonces, nos dimos cuenta que en su casa los chicos comían tacos de quelites, tacos de verdolagas. Entonces, lo que pensamos fue cómo extender estos hábitos que tenían en casa, extenderlos a la escuela. Y empezamos a dar talleres con las mamás explicándoles cuál era el contenido de los alimentos, de estos alimentos que estaban trayendo a la escuela. Empezamos a hacer como semanas alimentarias. Por ejemplo, decimos, toda esta semana vamos a comer todo lo que se hace con arroz. Esos alimentos los traían y los repartíamos entre todos. Ya después pedimos investigaciones a los niños, qué eran los chococrispis, qué eran los refrescos, qué eran los edulcorantes. Y se empezó a implementar otro tipo de alimentación. El comedor escolar. Veamos la necesidad muy grande de que tuvieran un comedor en donde dignamente se pudieran sentar a almorzar, a desayunar. Con ayuda de los maestros y los papás decidimos ir a gestionar un comedor para esta primaria. Y lo hicimos varias veces por medio de oficios. Pero conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta que nuestra petición no era escuchada. Entonces decidimos todos irnos un día al municipio y le solicitamos al presidente que viniera. Que si no venía, que no nos íbamos a ir hasta que él viniera a ver en qué condiciones estaban los niños almorzando. Hasta que se empezaron los trabajos de comida. Y ya con el dinero que hemos juntado con apoyo de los papás, ya se mandó a instalar la luz y la tarja que faltaba. Y así empezamos con muchas debilidades, muchas cosas que nos hacían falta. Y un grupo de mamás se organiza. Nosotros venimos a cocinarles a nuestros hijos. Se les cobra a los niños 13 pesos. Se hace un menú en el cual cuáles son los alimentos que se van a consumir en la siguiente semana. Y el fin de semana se van a comprar. Cuando aquí el campo nos da calabaza, nos da guauzontle, nos da elote, nos da maíz, nos da frijol, pepino, podemos ir a traer aquí al campo. Pero cuando se echa la caña de azúcar, entonces vamos a la ciudad de Cuernavaca. Nos dan, incluyen ahí vegetales, verduras, frutas, una comida, el agua que también es de fruta. Y no se le pone mucha cantidad de azúcar para no dañarnos. Les dan un excelente servicio. Mi niño es muy comelón y él me dice que puede pararse con la confianza de ir y volver a repetir la comida. No los están, no les ponen un límite. Tenemos dos casos de niños que no tienen los recursos como para pasar al comedor del diario o para que les traigan de comer. Los niños pasan del diario sin ningún costo. Entonces la idea es mantenerlos por lo que por lo menos termine en la primaria. Las gallinas y el huerto. Solicitamos unas gallinas para que tuviéramos huevos totalmente orgánicos también. Hay un área de plantas aromáticas y estamos con el huerto escolar para poder crear nuestros propios alimentos y no tener tantos gastos. Agua nada más. Nosotros contamos con dos bebederos con filtros monitoreados por la autoridad responsable. O es agua que ellos traigan de su casa, pero tiene que ser agua simple. Lo que no entra a la escuela. Una de las reglas es que aquí en esta escuela no se permiten los embutidos como las salchichas, el jamón, los refrescos y tampoco se permite el plástico. Sin chatarra, sin basura. Partimos del principio de que las cooperativas escolares creemos que son las generadoras de la venta de estos alimentos. Por eso es que aquí no hay cooperativa escolar. Todo se maneja desde el comedor y lo que las mamás o los chicos traigan de su casa. Cuando iniciaba la escuela recibimos muchas ofertas de empresas. Que si Coca-Cola nos podría regalar un bebedero de agua. Que si PepsiCo nos podría regalar butacas. Nosotras tenemos clara que estas empresas no tienen buenas intenciones. Y que por un lado promueven las buenas prácticas alimentarias. Pero por el otro son quienes te llenan de comida basura. Quienes llenan comida basura. Entonces cada vez que a nosotros venía una empresa a decirnos nosotros decíamos No, no, nosotros no tenemos problema en tener la barda gris y alumnos bien alimentados. O sea, nuestro problema es si tenemos bardas muy coloridas o tenemos butacas muy coloridas. Pero alumnos mal comidos. Alimentos saludables dentro y fuera de la escuela. No, no, fuera del comedor, al interior de la escuela no hay puestos de chicles, de dulces, de comida, de ningún tipo. Si por la mañana vende una madre de familia de la escuela. Entonces vende gelatinas, envasos retornables. Vende tortas libres de embutidas, en topercitos, en algunos toppers. Que les presta a los chicos y que luego tenemos que devolver. ¿Qué se ha conseguido? El niño como no consume cosas, por ejemplo, los dulces, no está tranquilo. En cuestión de rendimiento escolar, pues yo creo que sí es muy importante todo lo que nos enseñan aquí en cuestión de alimentación. Hemos notado que cuando llegan a quinto y a sexto, mantienen más tiempo la atención. No existe aquí en los demás niños agresión hacia sus compañeritos, no hay bullying. Siempre están inculcándole los valores a los niños. Nosotros somos una escuela libre de accidentes. O sea, no tenemos accidentes al interior de la escuela. Somos una escuela, nosotros podríamos decir que libre de acoso escolar. O sea, no vemos estas conductas negativas en los niños y en las niñas. Tenemos un ambiente de trabajo muy participativo. ¿Qué recomendaciones les darían a otras escuelas? Entonces, bueno, creemos que los maestros, las maestras, los padres de familia, debemos de atrevernos a crear. Debemos atrevernos a generar ambientes de aprendizaje integrales que permitan que en esta línea de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y las niñas pueda cerrarse y podamos formar alumnos con mayor capacidad para construir sus aprendizajes y poder incorporarlos a una sociedad que cada día nos exige niños más sanos, niños más felices, niños mejor alimentados. Yo creo que no es difícil si logras concientizar a los maestros o la gente que va a llevar a cabo el proyecto. Llevarles de aquí la experiencia que tenemos, pero no solo con los niños, sino con los padres. Que los padres les expliquen, les cuenten realmente cómo es que se podría mejorar una sociedad. Para mayor información, visita www.miescuelasaludable.org